El tiempo y el trabajo ya no son impedimentos para que sigas creciendo como profesional de la salud. Medici, el programa de educación continua a distancia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, te ofrece más de 100 diplomas y cursos por año. Amplía tus conocimientos y perfecciónate. Más de 40.000 profesionales del sector público y privado de la salud han vivido la experiencia B-Learning con Medici. No te quedes atrás. Ingresa hoy a medici.uchile.cl Más de 40.000 profesionales del sector público y privado de la salud